El Mediterráneo Ser Mediterráneo para mí es cultura y es alegría. Sensibilidad. Hospitalidad. Senciller. Tomarse la vida con calma y con alegría. Es fantástico. Para mí ser Mediterráneo es ver que la vida te ofrece un sinfín de posibilidades. Yo creo que es el mejor estilo de vida del mundo. La gente es amable, es comunicativa, trabajadora. Nosotros, los mediterráneos, tenemos una alegría diferente a la de cualquiera. No me pases a echar pelas y pelas carreras y vores la alegría que tenía, eso contagia y convida a quedarte más tiempo. La gente que ve de fuera es muy fácil acoplarse al nuestro estilo de vida. Me siento bien. Por los años, me siento bien. El mar, el mar y siempre el mar. Cuando no lo he tenido cerca, lo he notado. Es que es espacio abierto, mires donde mires, no hay profundidad, no hay límites y yo creo que nos da un millón de posibilidades a las personas que vivimos cerca del mar. Nos identificamos muchísimo con todo lo que nos da el mar. El Mediterráneo, que es increíble, es un mar sobre lo que dicen que no es un mar bravo. Cuando se pone bravo, aparta. El Sarma y Vora, la hechida del sol en la mar es la felicidad y la tranquilidad más bonita del mar. Para mí es importantísimo el sol aquí. Hay muchísimos días de sol, muy pocos días nublados y los tres o cuatro días que hay aquí en esta zona llueve, ya lo que es tu humor cambia. Este clima es muy bueno y muy agradable para la gente. Se senten muy familiars cuando están aquí. El clima que tenemos aquí está muy relacionado con nuestra forma de vida y por lo tanto estamos muy relacionados con el medio ambiente. Más el sol y el hecho de poder disfrutar de estas vistas y de esta maravillada que disfrutamos me hace sentir mucho más feliz. La felicidad para mí es tener lo que tengo. Estamos en el Mediterráneo y tener trabajo para la mi familia, para nosotros no nos falta nada. Vivir tranquilamente, eso es la felicidad. El poder compartir, ¿no? Compartir en aquests que estimes la sort que tenemos de ser aquí. Celebrar cosas, vivimos celebrando mucho aquí, es verdad. Y el teu arroz en costra y las teves cosas que no te pueden faltar a la teva paella y domingos en el campo, esas cosas son la felicidad.